hola como están aquí estamos de vuelta ahora vamos a hacerles un vídeo diferente una bebida chida lo que anda por ahí de moda del sunrise o el amanecer es algo perrón aquí una revoltura acá pero está buena va a ser una bebida con una caguamita bueno una corona con tequila un naranja y granadina la granadina pues muchos la conocen que es la que le ponen a las a las limonadas porque agarre colorcito y limón algo facilito ahorita que ya está el calorcito bueno vamos a ver cómo nos queda vamos a destaparla primero y hay que darle un bajón porque para que le quepa bastante tequilita ahora sí vamos a echarle vamos a probarlo también el güey que chulada vamos a tomar un poquito más para que le quepa más el pulse ya me la cagué la chingada de la pinche caguama bueno no es caguama porque ustedes me van a criticar no es caguama es corona ahora sí vamos a la revoltura queda chida de no no crean que va a quedar feo ya lo calé queda bueno eso tanteo más o menos un caballito como ustedes se sientan como ustedes la crean que lo hacen ok con eso y con eso ahora el limón este lo voy a hacer uno lo voy a partir a la mitad es un cuarto este lo vamos a echar aquí le vamos a meterlo si no como vamos a meterlo a fuerzas del cabrón ahí está entro para que agarre ese botito ahora el jugo naranja los cabros se hacen batidera no hay problema están en sus casas le vamos a darle un poco de jugo la granadina nomás para que agarre un poco de sabor y para que pinte hay que echarle bastante juguito y con eso ahora sí la granadina vamos a hacerle el chiqui 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 vamos a irnos a tirar eso uuuh otra cosa uuh vamos a ver ay 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 ah como esta buena esta madre ah quedo perrote eh recomendado order ahorita para este tiempo de calorcito háganlo está facilito nada algo facilito igual una bebida buena para que se refresquen acuérdense si toman no manejen eh tomen poquito no se aloquen no se aloquen es tranquilo tranquilo nomás nos vamos a echar esta a lo mejor otra dos no nomás jajaja recuerden suscribanse presionan la campanita denle like compartan y ahí estamos eh estamos para el siguiente video saludos saludos